Palabras de vida de San Mateo. Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. 5.23-24. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. 5.44. Porque si vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. 6.14-15. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. 11.29. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 16.24. Y al que se escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valiera que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. 18.6. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.